Ella es la propietaria de una motocicleta que el pasado viernes 8 de diciembre fue tomada por equivocación por una pareja que salió de la unidad clínica La Magdalena y se llevó al velocípedo que no les pertenecía dejando una motocicleta similar en el parqueadero. El día 8 de diciembre mi esposo pues entró a laborar en la clínica Magdalena a las 2 de la tarde. Después de que terminó su labor salió a las 10 de la noche pero la moto ya no se encontraba. Él prendió la moto, se fue pero cuando se dio cuenta que la moto no era de él. Entonces que pasa que se devolvió y pudo constatar en un video de que la moto fue, o sea hicieron intercambios de moto y la persona que detiene la moto de nosotros pues hasta ahorita no ha aparecido. Como han transcurrido varios días y quienes se llevaron la motocicleta de su propiedad no aparecen ha formulado las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Ya se colocó el denuncio en la fiscalía, ya pues aparte de eso la policía también el día que se perdió la moto y los de tránsito y transporte pero pues en clasificado también coloqué y no apareció. Pues mi moto la verdad es que estaba nuevecita, la diferencia es si es de 2016, la diferencia es que la moto que dejaron pues tiene el baúl dañado, está en condiciones desfavorables y pues esto esperando y teniendo fe de que aparezca mi moto. El llamado de la propietaria de la motocicleta extraviada es a que quienes tienen su bero cípedo se lo devuelvan cuanto antes y vayan por el de ellos. Pues de que no hay ningún problema, que yo no lo voy a colocar en problemas judiciales ni nada por el estilo porque pues en las cámaras que pudimos constatar de que la persona se la llevó ni forzada ni nada, estaba en óptima, o sea la persona la cogió y la llevó y no hay ningún problema. Entonces que la regrese y que no hay ningún problema, que intercambiemos la moto, que me devuelva mi moto y que yo le entrego la de ellos. Según la denunciante, su motocicleta, aunque es idéntica a la que abandonaron, está en mejores condiciones.